Bueno, ahora os voy a presentar a una persona que ha tenido la interesa de estar en mi encestáculo desinteresadamente, como es Antonio, Antonio de García Lorca le digo yo, porque es de aquel barrio. Entonces, nosotros lo tenemos muchísimo cariño, porque lo tenemos como un niño más, aunque sea grande, pero como un niño más. Porque el maestro Rodríguez, ha desaparecido, el maestro Rodríguez y yo, una servidora, estamos dando clases a este niño. Entonces, nosotros estamos encantados y que luchen por la gola y como no, yo siempre he querido que si montaran un espectáculo como este, por ejemplo, que iba a traer gente de mi algada para que iban a buscar, porque hay ahí mucha gente, muchas gracias a ella. Entonces, sin hacerme más pesada, os voy a presentar a Antonio Carbonet y quiero que lo corréis. Hola, conmigo. Como es el que dice, está en el cambio donde soy a dos. Él está con la voz ahora mismo. Entonces, yo quiero un portador con la voz. ¡Hagan mis brazos! ¡Vengan mis brazos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!